Hola, soy Lorenzo de atareado.es y te traigo un vídeo para mostrarte algo que está dándole vueltas en el grupo de Atareado con Linux, en el grupo de Telegram de Atareado con Linux, que es cómo conectar un PHP MyAdmin con dos WordPress. Bueno, al final no se trata de conectarlos con los WordPress, como bien sabes, sino que se trata de conectarlo con los MariaDB o los MySQL que hay por detrás, con los dos servidores. En un vídeo anterior te mostré cómo podías levantar dos WordPress en un mismo servidor, en una misma Raspberry, en un mismo lo que tú quieras. En este caso lo que voy a hacer es levantar un único PHP MyAdmin para gobernar esos dos MariaDB, para gobernar esos dos MariaDB que están detrás de dos WordPress. Te preguntarás, ¿y por qué tener dos MariaDB uno para cada WordPress? Bueno, pues esto es algo que considero casi imprescindible. Como bien sabes, al final todo esto lo estoy levantando con Docker. Y además no solamente lo estoy levantando con Docker, sino que lo estoy levantando con Docker en modo rootless, sobre el que ya hice un vídeo hace unos días. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que si tú tienes una composición de un, por ejemplo, que yo tengo actualmente, un Redis, un MariaDB, un WordPress, toda esa combinación, y la tienes en un Docker Compose, en un conjunto, y haces otro, una réplica exactamente de la primera en una segunda, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que cualquier cosa que hagas en la primera es completamente independiente de lo que hagas en la segunda. No te tienes que preocupar si en un momento determinado, en la primera tienes que hacer algún tipo de mantenimiento, tanto en la base de datos, como en la imagen, como en lo que sea, sobre el segundo, porque son completamente independientes. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que para utilizar una herramienta que es completamente igual y completamente agnóstica a los dos MariaDBs, porque montar un PHP MyAdmin para gestionar cada uno de los MariaDBs, más sentido tiene poner uno solo, ¿no? Yo lo veo por lo menos así. Así que en este vídeo lo que voy a hacer es mostrarte cómo lo puedes hacer de una manera súper sencilla, y además para que veas que no tiene ningún tipo de complejidad, sino que son unos pocos conceptos y que en un par de conceptos lo vamos a tener levantado y funcionando. Así que vamos al tiro. Lo primero es entrar al servidor que levantamos hace algunos días y que está ahí esperándonos, que era en DigitalOcean, y que como de costumbre pues tiene que dejarme en ridículo, haciéndome esperar un poquito más de la cuenta. Vale, ya estamos aquí. Se denota por la ola que vemos aquí a la izquierda, ls cdwebs y aquí lo que vamos a hacer es un docker, perdón, un git pull. No me digas. Ah, no, perdón. ls cd docker, ls, ahora sí, git pull, para traerme todas las actualizaciones que tengo en el servidor. Vale. Vamos a hacer un git stash. Y ahora un git pull. Y ahora un git stash pop. Vamos a ver. td wordpress 2.x2, que es donde lo instalamos anterior. Bueno, todo lo que acabo de hacer no es nada del otro mundo. Lo que he hecho, como quedaban ahí unos cambios pendientes, que son los que hicimos el otro día, que son el wordpress x2, lo que he hecho es stasharlos, que los he puesto, los he subido, los he puesto a buen recaudo, que ha sido con el git stash, y luego con el git stash pop, lo que haces es, de donde lo has subido lo bajas. De forma que los cambios que habían, los he guardado temporalmente y los he vuelto a aplicar. Para no tener que repetir todo lo mismo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. cd wp1, bin.env. Si escribo algo bien, estaría muy bien. bin.env. Pues no lo he hecho muy bien yo. dcp. Vale. Ah, me parece a mí que no lo he hecho demasiado bien. Bueno, voy a copiar cpsample.env en .env. Vamos a editar .env y aquí, ah, mira, aquí están los cambios. Esto es lo que cambiamos el otro día. Perfecto. Wqa. wwp2 bim cp sample.nv en .nv vamos a editar el nv vamos a hacer lo mismo me he pasado wwp2 servidor linux vamos a echarle una mirada porque los docker compose vale y ahora te cuento que es lo que he hecho vamos a ir al otro al otro wordpress bim docker compose vale y ahora vamos a irnos al php myadmin y vamos a hacer lo mismo cpsample.nv en .nv y vamos a editarlo servidor linux .es vale vale vamos a irnos primero a esto tiene una ventaja de tenerlo así por separado a ver te voy a mostrar un poco la estructura que tengo me he pasado ls-la que es lo que tenemos aquí tenemos el readme donde te digo las instrucciones anda aquí tengo un myadmin vale vamos a borrar el dcp creo que aquí no hay nada ¿no? vale dcp myadmin pues lo tenía levantado soy un fenómeno wp1 dcp yo creo que está va vale está bien voy a borrar la que no estaba para que vale ahora sí tú la estructura que te encontrarás si haces un git pull de wordpress x2 lo que te vas a encontrar es exactamente esta estructura que estás viendo ahora mismo un directorio que es php myadmin otro directorio que es wp1 y otro directorio más que es wp2 con esta combinación lo tendrías todo el wp1 y el wp2 que eso se corresponde con los dos wordpress esto ya lo vimos en el vídeo anterior pero aquí he añadido una cosa adicional que es esta que te voy a mostrar ahora mismo aquí en el mariadb he añadido una nueva red que es la red wp que si te fijas aquí abajo le he dicho que es externa lo siguiente que he hecho esto está lo mismo tanto en esta en este docker compose como en el otro docker compose en los dos docker compose he creado una red que es wp no solamente esto sino que si ahora hace lo que he hecho ha sido hacer simplemente esto docker network create wp me va a decir que la red ya existe ahora hacemos un docker network ls verás que tengo entre otras redes la red proxy y la red wp la red wp se corresponde con esta red que acabamos de crear bueno que he creado yo anteriormente y que ahora ya está disponible ahora lo que vamos a hacer es levantar los tres los tres chismes el primer wordpress el primer wordpress el cu recuerda que esto era un alias que hice en un vídeo anterior que era docker compose app menos d nos vamos a ir al otro wordpress y hacemos lo mismo vamos a echar una mirada que todo esté correctamente y ahora nos vamos al php myadmin y hacemos lo mismo docker compose a menos d y ya está tcl y en principio ya lo tenemos todo preparado y ahora nos iríamos a la página y lo que vamos a hacer es bueno espérate un momento que no sé si lo he hecho control c cat punto nv si no myadmin servidor linux punto es vale ahora nos vamos a ir a https dos puntos barra barra myadmin era myadmin y ya estamos aquí y ahora te preguntarás ostras y ahora como entro en cada uno de los servidores bueno pues no es nada difícil vamos a ir a cd wp uno y vamos a echarle una mirada al docker compose y amel ¿cómo vamos a entrar? pues fácil wp maria db y ¿qué credencial es? wp1 como usuario y wp1 como password en este caso porque las he establecido así entonces te he dicho yo que era el servidor es wp maria db y ahora es wp1 y wp1 y ahora iniciamos sesión en el php myadmin y ya estamos dentro como puedes ver aquí tenemos única y exclusivamente la configuración de nuestro de nuestro wordpress que tenemos en esta instancia nada más así de sencillo ya podemos entrar aquí y hacer lo que queramos pues por ejemplo espérate que voy a quitar esto vamos a ir a post pues aquí ya tienes algunos posts por decirte algo vamos a salir de aquí y vamos a hacer la misma operación en verde wp1 vamos a ir al wp2 y al wp2 y ya estamos en el 2 y aquí como ves tenemos lo correspondiente al wp2 están completamente diferenciados completamente separados podemos hacer backups de 1 incluso podemos parar una instancia y utilizar la otra instancia podemos hacer todo tipo de operaciones sin que las operaciones que hagamos en uno de los dos afecten al otro fantástico ya has visto relativamente fácil sencillo cómodo práctico que crees que te diga ahí lo tienes en fin espero que te haya gustado este vídeo espero que lo disfrutes dale like la campanita y toda la historia venga espérate un momento que me quite de aquí ahora sí nos vemos en un siguiente vídeo aquí te espero hasta luego натruz nos vemos vamos pues vamos